bueno bienvenidos a este nuevo vídeo ahora vamos este vídeo es muy importante porque vamos a hacer la instalación en nuestra máquina virtual de ubuntu server de tres softwares importantes para cuando se quiere montar un servidor y esta es la triada de los servidores que es apache y mysql o maría debe y php de esta forma con estas con estos tres software se compone digamos la base de un sistema web o de una aplicación web entonces vamos a ver la instalación de cada uno te voy a dejar marcas de tiempo en el vídeo si sólo quieres irte a uno en específico pues vamos a comenzar con este vídeo bueno aquí estoy dentro de la máquina virtual de ubuntu y pues lo primero que voy a voy a hacer es instalar apache antes de esto quiero irme y efe config bueno no tengo instalado y efe como tienen nos voy a dar a pt install net tools va a instalar esto y listo y si yo le doy efe config entonces aquí si ven me sale una ip la ip de esta máquina virtual 192 168 punto 1 punto 104 si yo salgo y me voy a mi navegador y pongo 192 punto 168 punto 1 punto 104 pues no hay nada me dice no se puede acceder a este sitio web pero entonces lo que vamos a hacer ahora es que podamos acceder para eso tenemos que instalar digamos nuestro servidor nuestra 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 base que va a hacer que podamos tener información a mostrar desde nuestra ip virtual en este caso voy a hacer la instalación de apache sudo apt get install apache 2 le doy enter me dice que va a descargar esos paquetes y le digo que sí entonces empieza la descarga y la instalación de apache 2 vamos a esperar un poco ya acabó no me esperé tanto bueno de esta forma sin simple y sencillamente con esto que acabamos de hacer yo ya puedo ir a mi navegador recargar esta página y listo ya tengo aquí la página este principal no que te pone por defecto la página por defecto de apache 2 en donde te dice pues más o menos cómo ir haciendo y dónde está ubicado esto más adelante vamos a ir haciendo algunos cambios por ahora esta página está se localiza en esta dirección que es bar www html y este archivo es el index punto html por ejemplo si yo quiero ver en donde se aloja pues simplemente voy a hacer aquí yo me voy a ir a bar aquí si ven está www por allá cd www entro está html la listo y aquí está ese index punto html que me está mostrando en el navegador bueno este es el primer paso el segundo paso es instalar nuestra base de datos en este caso yo voy a instalar maría debe que digamos que es como maya sql es casi lo mismo no es lo mismo pero es mejante maría debe es libre entonces vamos a hacer la instalación voy a dar un clic bueno me voy a ir a la raíz también y voy a hacer un sudo apt-get install maría debe guión server voy a dar enter y ahí me dice que el paquete que va a descargar es bueno todos estos paquetes que ven aquí no pero va a descargar maría debe server core 10.3 voy a decir que sí y y pues va a empezar a descargar los 174 megas y a la instalación vamos a esperar un poco y listo como vemos ya instaló maría debe bueno cuál es el siguiente paso vamos a hacer un sudo mysql secure installation me dice que ingrese el password de root ahorita ruth no tiene nada entonces le voy a decir enter set root password le voy a decir que no remover usuarios anónimos y voy a decir que sí deshabilitar el login remoto de root le voy a decir que sí remover bases de datos de test le voy a decir que sí y relojan los privilegios de las tablas ahora sí listo entonces si yo entro y le doy un sudo mysql menos un root que es mi usuario menos p no hay password en ruda ahorita y me deja entrar sí sin embargo si tú intentas entrar así sin sudo digamos mysql menos un root menos p no te va a dejar entrar te va a decir acceso denegado para este usuario yo lo dejo de esta manera sudo al menos para para el desarrollo no me importa que esto no tenga una contraseña para root sin embargo puedes ponerle una contraseña de root y siempre vas a tener que entrar poniendo sudo entonces para evitar todo el relajo de root lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo usuario en mi base de datos que es el que voy a estar ocupando para eso entonces ya una vez dentro de maría debe que ya entré con con el usuario root te voy a decir use mysql y siempre cerrar en un punto y coma ahora estoy dentro de mysql entonces le voy a decir créate user ahí está le voy a decir créate user le voy a dar un nombre de usuario voy a seguir utilizando beto porque si no todo se me olvida un arroba porcentaje identifíes identifíes by y el password que quiero ingresar aquí beto saber 20 21 sí y punto y coma con esto ya vi el error y den identifíes by beto saber 20 21 perdón listo ya está ya se creó el usuario ahora me voy a ir a grand al privileges on asterisco punto asterisco tú mi usuario que es beto arroba porcentaje punto y coma listo y ahora lo que voy a hacer es update mysql user set plugin igual a mysql native password que es el usuario que acabo de crear esto lo que va a hacer listo me dice modificó una row y los cambios lo que voy a hacer aquí es con esta línea de plugin mysql native password poder acceder a este usuario sin necesidad de ser un sudo entonces flush privilege privileges y voy a salir listo entonces ahora lo que voy a hacer es mysql menos u mi nuevo usuario que fue beto menos p me va a pedir la contraseña y listo yo ya puedo acceder a mysql sin necesidad de usar root sin necesidad de usar sudo y accedo con este usuario nuevo que se llama beto que puede llamarse como que quieres y este usuario es el que voy a utilizar para que mis sistemas se conecten a la base de datos entonces pues ya tenemos instalado mysql o mariadb el siguiente paso para que funcione un sistema web en un servidor es instalar php que es el lenguaje de programación que vamos a estar ocupando entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar php sin embargo php se compone de una diversa variedad de librerías php que funcionan para distintas cosas entonces para agilizar un poco más la instalación de todo esto voy a instalar un paquete que se llama php myadmin este paquete de php myadmin ya va a instalar bastantes librerías que se utilizan en una aplicación web y muy bien para instalar php myadmin tenemos que salir de mariadb y ahora meter sudo apt get install php php myadmin aquí me dice todo lo que va a descargar si nos interesa ver va a descargar la versión de php 7.4 a mí es la que me interesa no me interesa trabajar con php 8 porque todo mi desarrollo ya estuvo en php 7.4 y no me no me interesa pasar a php 8 le voy a dar que si va a descargar 95 y tantos megas y va a proceder a su instalación vamos a esperar bueno no vamos a esperar porque cuando se instala php myadmin hay que poner otros pasos ya que php myadmin no sólo instala php sino que instala toda una serie de cosas y una interfaz gráfica y es una aplicación web de php para poder controlar las bases de datos que tenemos en nuestro servidor yo casi no la ocupo pero bueno se instala con todo esto lo que voy a hacer es aquí podemos subir y bajar con las flechas del teclado y contar puedo irme de un lado a otro y para seleccionar una tengo que presionar la tecla de espacio entonces yo quiero dice servidor web para configurar automáticamente le voy a decir que quiero apache 2 e incluso ya lo instale entonces php myadmin no lo va a descargar y le voy a dar enter en ok y va a seguir con todo el desempaquetado que tiene que ver con la h2 vamos a esperar otro ratito bueno ahora me dice que si quiero configurar la base de datos de php myadmin como debe config como le voy a decir que si me va a preguntar una contraseña de aplicación mysql para php myadmin voy a usar la misma que estado ocupando y bueno va a seguir con la instalación de todo esto ya acabó entonces qué es esto voy a salir de aquí si recuerdan en nuestro navegador tenemos apache 2 si nosotros recargamos sigue siendo esta venta esta página de index html pero si yo voy a php myadmin pues ahora tengo esta otra no que es php myadmin y entonces esta forma yo ya podría ingresar a las bases de datos del sistema por ejemplo si queremos ingresar yo le voy a decir root y la contraseña que le puse bueno me dice que no lo autorizó acceso denegado para user root local cost esto porque necesita de un sudo no si yo vengo aquí veto y le doy continuar pues este si me deja entrar porque es usuario si tiene los permisos en la contraseña que fue el mysql este password nativo no sé qué es eso es lo que permite al usuario veto poder entrenar entonces desde esta interfaz de php myadmin pues yo puedo ver bases de datos crear un nuevo esquema crear tablas y importar exportar y todo lo que yo quiera no sin embargo no me gusta usar a veces mucho este php myadmin pero pues ya quedó instalado y ya tenemos varias librerías de php entonces lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es ya con todo esto que hicimos ahora voy a instalar el gestor de bases de datos que ocupo que es mysql pero entonces nos vemos en el siguiente vídeo